Mendoza Mendoza aplicó por primera vez la Ley de Paridad de Género para la conformación de las listas legislativas y para los consejos deliberantes en la elección del pasado domingo 29 de septiembre. La ley aplicada en Mendoza difiere de la ley nacional, apunta a la conformación de binomios, esto es, se toma el primero y segundo lugar y por otro lado el tercer y cuarto lugar en las listas. En ambos grupos debe haber obligatoriamente una mujer independientemente del orden en el que se encuentre. En la nueva legislatura ya habrá consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de Paridad de Género. La legislatura mendocina pasará a tener un 5% más de mujeres en la Cámara Alta, en el Senado Provincial, ya que actualmente hay un 34% de mujeres y pasará a tener un 39% de mujeres. En el caso de diputados habrá un 8% más de mujeres. Actualmente hay un 42% de mujeres y la nueva legislatura tendrá la mitad de sus integrantes en la Cámara de Diputados mujeres. Actualmente hay un 3% más de mujeres en la Cámara de Diputados mujeres en la Cámara de Diputados mujeres.